Buenos días, bienvenidos al noticiario de la Liga Naval correspondiente al mes de diciembre. El próximo día 16 de diciembre se cumple el 120 aniversario de la fundación de la Liga Naval. Con tal motivo, ese mismo día tendrá lugar la presentación del libro de nuestro presidente Juan Díaz Cano, de la Liga Marítima Española a la Real Liga Naval Española, 120 años al servicio del mar y de España. Para hablar sobre este evento, contactamos con el autor de la obra. Buenos días, Juan. ¿Por qué nace y cómo se estructura este libro conmemorativo del 120 aniversario de la institución? Buenos días. Bueno, 120 años de existencia creo que son los suficientes para que una institución como la Liga Naval cuente con un testimonio en forma de libro que de alguna de las maneras recorra su devenir histórico. Así nace este libro, nace como una necesidad de perpetuar y no dejar caer en el olvido el trabajo, los éxitos y, cómo no, también los fracasos de esta institución que llega a nuestros días vigorosa y reforzada por una historia que la aval y la consolida. El libro se compone de dos partes, una que se inicia con el nacimiento de la Liga en el año 1900 y llega hasta la Guerra Civil y una segunda parte que abarca el periodo desde la Guerra Civil hasta nuestros días. A lo largo de sus páginas se recogen los hitos que marcaron los momentos más decisivos de la institución. Creo que es un libro muy documentado y que sin duda alguna servirá en el futuro a historiadores y estudiosos de la historia marítima de nuestra nación. Me gustaría señalar también que al acto de presentación virtual del libro nos acompañarán los principales actores del sector marítimo español en una clara muestra de reconocimiento a la labor que nuestra institución ha venido desarrollando a lo largo de su vibrante historia. Así que no faltéis a la cita porque os esperamos a todos. Ya sabéis, 16 de diciembre a las 7 de la tarde. Muchas gracias, Juan. Nos vemos el día 16. Gracias a vosotros. Recientemente se ha constituido en el seno de la Liga Naval una comisión de trabajo bajo la denominación Diseñando el Futuro. Hablamos con su director, Óscar Bernedo, para que nos explique su alcance. Buenos días, Óscar. ¿Qué motiva el nacimiento de esta iniciativa? Esta comisión tiene por objeto facilitar la colaboración de los socios y las diferentes delegaciones en la puesta en marcha de actividades y creación de contenidos que enriquezcan la oferta cultural y de ocio que tiene la Liga. Queremos potenciar los canales digitales que ya se han puesto en marcha este año y explorar nuevas vías de comunicación y participación de los miembros de todas las delegaciones. Para conseguir este objetivo, junto a la colaboración de los socios, vamos a recabar la ayuda y el Consejo de Personas Externas a la Liga que quieran cooperar con nosotros. Así, tendremos un grupo interdisciplinar que ayude a proyectar nuestra institución hacia el futuro. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Liga, recientemente ha sido nombrada delegada de la institución en Valencia, María José Martínez Maroto. Hablamos con ella para conocer sus inquietudes y proyectos para esta delegación. Buenos días, María José. ¿Cómo afrontas esta nueva singladura al frente de la delegación de Valencia? Hola, muy buenos días a todos. Pues la verdad que la afronto con muchísima ilusión y con muchas ganas de aportar a la Real Liga Naval Española para que entre todos potenciemos, fomentemos, sobre todo aquí en la zona de Valencia, que la gente salga a navegar, nuevas personas que ingresen en el gremio náutico y sobre todo que hay muchísimos barcos, muchos doleros y que falta actividad. Me hace mucha ilusión el poder realizar eventos, concentraciones náuticas, concentrarme con más socios y más compañeros del gremio, compartir experiencias y fomentar, fomentar, que la gente navegue, que vengáis desde otras provincias aquí a Valencia para navegar y que discutemos todos de este ámbito tan bonito. Muchas gracias, María José, y mucha suerte en la nueva singladura. Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora. A iniciativa de la Liga Naval, el pasado día 20 de noviembre, fue erigida en la estatua de medio cuerpo en honor al cosmógrafo y matemático Al Juarismi en la Ciudad Universitaria de Madrid. Frente al edificio de la Facultad de Ciencias Físicas. El proyecto ha sido liderado por Alfredo Surroca, vocal del Consejo Asesor al Presidente. Para ahondar en este exitoso proyecto, hablamos con Alfredo Surroca. Buenos días, Alfredo. ¿Qué impulsó a la Liga Naval a afrontar este proyecto que ha necesitado de seis largos años de trabajo y dedicación? Realmente fue una ocasión, una oportunidad que surgió a raíz de una exposición que se celebró en la Liga Naval sobre mapas antiguos musulmanes y a la que asistió porque invitamos el embajador de la República de Urbequistán. A la vista de lo que allí se hizo, pues tuve un contacto con él y me comentó la posibilidad de erigir una estatua en honor de Al Juarismi, que era uno de los autores de uno de los mapas, uno de los más importantes además. Y cuando trasladé a la dirección de la Liga esta cuestión, pues pareció que era interesante que la Liga promoviera este hecho, erigir una estatua, entre otras cosas porque Al Juarismi pues la navegación y la náutica le deben mucho también, no solamente los mapas. Y entonces pues estábamos todos de acuerdo. Bueno, a raíz de esto, inmediatamente fui a visitar al embajador para detallar un poco las condiciones del proyecto o las posibilidades y se convivieron buscar en un buen sitio en Madrid y esta fue la razón. La verdad es que después todo ha salido bien, o sea, en el sentido de que no ha habido ninguna dificultad, ninguna... siempre que hemos solicitado algo siempre se ha estado de acuerdo, tanto desde el punto de vista de la embajada, como del rectorado, como el decanato. Pero lo que ha fallado, para contestar a la pregunta de por qué ha tardado tanto, lo que ha fallado son las dilaciones no siempre bien justificadas, aunque parcialmente sí. Hemos topado con cambios de gobierno dos veces en Uzbekistán. Téngase presente que la primera idea era aprovechar una visita programada del presidente de Uzbekistán a Madrid, a España, que no pudo hacerse, el fallecimiento del siguiente presidente, el nuevo presidente, y después pues también ha habido que plantear ese tema a varios rectores y vicerectores de la universidad. Pero siempre hemos tenido una contestación positiva, he estado repasando todos los actos y realmente no hemos tenido que luchar o vencer, simplemente ha sido luchar o vencer contra puntos de vista opuestos o polémicos, sino ha sido simplemente dilaciones. Y yo quería destacar aquí simplemente que aparte de lo que he dicho, pues hemos tenido la mala suerte de cambiar de escultor, hasta de escultor primario, se murió y hubo que buscar otro. Después se tardó más de un año en hacer la estatua y sobre todo dilaciones, como por ejemplo una vez terminada la estatua, se tardó un año, un año exactamente, en enviarla. Y cuando se envía, coincide justo con el INI, se envió a finales de diciembre del año pasado y estábamos en puerta de la pandemia, se retrasó porque había que contar con tiempo para que vinieran muchas personas que iban a venir, aquí está, y nos pilló la pandemia. Y otro año más, otro siguiente de tardanza. Pero bueno, el hecho es que ya está aquí, está instalada. Y si Dios quiere, parece ser que dentro de unos días, no muchos, se va a hacer la inauguración oficial, aunque un poco descafeinada por las circunstancias que concurren. Iba a ser algo muy numeroso y extenso, pero ahora se va a hacer un poquito más sencilla. Y en todo caso, si esto cambia, pues en un futuro a lo mejor se celebra algún meeting o algo para celebrar. No sé si he contestado bien a la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias por todo, Alfredo. No hay de qué. Encantado. Adiós. Finalizamos este noticiario deseándoles buena mar y avante toda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!